Hola, soy Andrea Fiorenzano y comenta aquí abajo tu actor británico favorito. También puede ser actriz, obviamente. Como les conté en mi Instagram, quise empezar una serie de videos recomendándoles diferentes series de diferentes plataformas para que ya no me digan, Andrea, ya no sé qué ver, Andrea, ya no tengo series, ya vi todas, ya no existe esa excusa. Les voy a hacer recomendaciones de las diferentes plataformas y para estrenar esta bella sección decidí colaborar con mis amigos de Acorn TV. Así que hoy les traigo tres series imperdibles de esta plataforma para los amantes del contenido y cultura británica. De hecho, no solamente hay contenido británico, hay contenido de todo el mundo y me gusta mucho porque son historias con las que es fácil conectar. Y en lo personal, lo más cool de estas tres series es que son series cortitas. A mí me gusta mucho eso porque es perfecto para un maratón de fin de semana, las puedes acabar de que en una sentada y está perfecto. Y casi se me olvida que aparte les tengo un código para que puedan disfrutar de 30 días gratis de Acorn TV. El código es fiorenzano30, se los voy a dejar escrito aquí abajo para que de verdad solo lo copy-pasten. Lo único que tienen que hacer es entrar al link que está en la descripción, poner el código y listo, puedes disfrutar de 30 días gratis. Y esto está súper cool porque no tienen que súper apurarse para terminar las series que les gusta o pueden maratonear mucho del contenido que está en esta plataforma que es increíble. Ahora sí, déjenme darle un traguito a mi té, que si quieren ver cómo lo preparé pueden ir a Instagram para ponerme en el mood súper británico. Y empezamos con las recomendaciones. Imagínense que dejan su trabajo para cuidar a sus tres hijos y de repente, después de que se despidieron de su esposo que se fue a trabajar, les llega una llamada del trabajo de su esposo, que es también el despacho donde antes trabajabas y te dicen que nunca llegó y que necesitan que vayas a ayudarlos a cubrir los casos de tu esposo. Esta es la historia de Keeping Faith, que sigue a Faith Howells, que tiene tres hijos, dos niñas y un bebé, y decidió tomarse tiempo de su trabajo para cuidarlos. Aparte tiene a Evan, que parece ser el marido perfecto, ya saben, asombroso, todo cool en su matrimonio. Y un miércoles cualquiera se despide de él, él se va a trabajar y de repente la fatídica llamada diciéndole que nunca llegó. Al principio ya cree que todo es un plan de él para hacer que regrese al trabajo, pero conforme pasa el día y no aparece, obviamente se empieza a preocupar. Y bueno, cuando llega el jueves en la mañana y no apareció, todo se empieza a poner bastante turbio. Faith, como la buena investigadora y abogada que es, decide buscar a su esposo, Evan, por su cuenta. Pero en este proceso se va a enterar que el pueblo esconde muchísimos secretos. Y no solamente el pueblo, también su matrimonio. Algo que se me hace súper interesante de esta serie, es como un fun fact, es que Eve y Bradley, que son Faith y Evan respectivamente, son un matrimonio en la vida real. La serie te atrapa desde el segundo uno. Te van contando las cosas, pero como que también te regresan a tener pequeños flashbacks que te dan un poco más de detalles de la situación o del momento en que desapareció, de cómo realmente eran las cosas. Te das cuenta que las niñas saben algo y no lo están diciendo. Entonces todo se empieza a volver como muy estresante y todo se complica aún más cuando Faith se vuelve la principal sospechosa de la desaparición. Entonces tendrá que hacer todo rápidamente y encontrar a Evan antes de que, pues, ella corra riesgo de ir a la cárcel. Es una serie que te atrapa mucho si eres fan del misterio. La tienes que ver y aparte, ya saben, pueden hacer maratón de un fin de semana. Todos hemos pasado por una ruptura amorosa. Y ya sabes que quieres rehacer tu vida, quieres un cambio, quieres cerrar ciclos, te quieres mudar de ciudad, algo radical que te haga olvidarte de todo. O bueno, tal vez esa solo soy yo. Pero esta es la historia de Finding Joy. Joy, una mujer de 30 y algo años, termina con su novio Aidan, que aparte curiosamente se llama igual que su perro, y está, pues, no está desesperada, pero quiere algo que cambie su vida. Y de repente en el trabajo le llega la solución a todo. Le ofrecen ser la cara de un blog que trata sobre cazar la felicidad. Cazando la felicidad, así se llama. Y entonces se tiene que someter a diferentes situaciones, algunas bastante extremas, otras bastante raras e incómodas, que la van a sacar mucho de su zona de confort porque ella es una persona muy cuadrada. Y la irán retando e irá viendo que su vida puede seguir, porque la vida tiene que seguir. Algo muy chistoso es que toda la historia va acompañada de Aidan, su perro, que habla. No le habla a ella, o sea, no es como que ellos mantengan una conversación, sino que más bien habla contigo como espectador. Y la verdad es que sus intervenciones suelen ser muy divertidas. No es el narrador de la historia como yo creí que iba a ser, solo tiene ciertas intervenciones y lo hacen muy simpático. La serie es divertida. Joy es una persona controladora, cuadrada, que no le gusta salir de su pequeña zona de confort, que está cómoda con lo que conoce, que tiene de que pocos amigos y así. Y creo que mi parte favorita de la historia es que es muy fácil identificarte porque es una persona que idealiza la idea de cambiar su vida, que obviamente es como quiero cambiar, quiero hacer, quiero descubrir, quiero conocer gente nueva, pero de verdad es lo que quieres. Y creo que a todos nos ha pasado, creo que todos hemos tenido ese momento en la vida que es como, ay, es que no sé, quiero cortarme el pelo, quiero mudarme de ciudad, quiero un cambio radical, quiero tatuarme algo, quiero mudarme de casa. O sea, pero como que de repente lo haces y no es lo que esperabas, te sacan un poquito de tu zona, de tu centro, de tu círculo, y dices como, ¡Chin! Si era esto lo que estaba esperando de la vida tomando esta decisión. Y es justo lo que pasa con ella. Y aunque algunas situaciones sí son muy divertidas, muchas otras te hacen preguntarte como, ¡Ay, güey! O sea, cuando queremos todos esos cambios, si es lo que queremos, o es nada más no quedarnos donde estábamos porque está siendo como muy difícil lidiar con nuestros sentimientos. Tiene una parte muy profunda y una enseñanza muy importante. Y la verdad es que yo creo que de la lista, las tres me gustan mucho. Esta es mi favorita, es muy divertida y eso fue lo que me gustó, que es una comedia, pero es un humor bastante negro, bastante oscuro. La serie tiene dos temporadas y dos episodios en total, entonces les digo que es una joya. Yo creo que esta sobre todo, sí la pueden ver de que en un día. Imagínate que estás en tu aniversario de bodas, juntes 25 años de casados y de repente te marcan de la estación de policías para decirte que encontraron un cadáver en el río. Tienes que abandonar la fiesta e irte a resolver el misterio. Así empieza The Summer Doll Murders, una serie galesa que sigue a Dan Somerdahl, un detective que tiene que resolver diferentes misterios, junto con su mejor amigo y compañero, Fleming Torp, y su esposa, Marianne. Pero no crean que esta es la típica serie de detectives. No, 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 no. Le agregan algo que hace que cualquier serie sea todavía mejor. Pueden adivinar qué es. Le agregan un triángulo amoroso. Marianne, cansada de la entrega de su esposo a su trabajo, pues empieza una aventura. Y el problema, obviamente, sí es la aventura, porque ya saben que aquí no nos gusta eso de engañar, pero es con el mejor amigo. Con el mejor amigo y compañero. Entonces la cosa, si de por sí ya está complicada resolviendo estos casos, va a estar todavía más. La serie tiene tres temporadas y 24 episodios, y la verdad es que es excelente, te atrapa muchísimo, y logra equilibrar de manera perfecta el misterio y el romance y toda esta cuestión del triángulo amoroso para que ninguna historia opaque a la otra. Le tienes que poner mucha atención, no solo por el idioma, sino porque todo el tiempo te están dando de que pistas y detallitos que te van a ayudar a resolver el misterio junto con ellos. Si ustedes son como yo y no se pueden resistir a una buena serie de misterio o de romance, esta es la serie para ustedes. Y aparte, les digo, como las otras dos, es perfecta para un maratón, un domingo, un día sin nada que hacer, un puente, un feriado, y dices, ah, es momento de relajarme y ver un poco de Triángulos Amorosos y Misterio. Esta es la serie para ti. Cuéntenme cuál es su serie británica favorita y no olviden que pueden disfrutar de 30 días de Acorn TV gratis. Lo único que tienen que hacer es entrar al link que está en la descripción, usar el código FIORENSANO30, que ya saben que también se los dejo escrito aquí abajo para que no haya errores, y disfrutar de 30 días del contenido que tiene esta excelente plataforma para ustedes. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para que no se pierdan de nada. Cuéntenme en los comentarios de qué serie o película les gustaría ver video. Activen la campanita de verdad porque vienen muchas cosas en este canal y no pueden perderse de nada. Les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto. o sea, hoy dijeron vamos a pasar todos los aviones a las 6 de la tarde que Andrea está grabando. Qué divertido. ¡Gracias! ¡Gracias!